Nosotros nos han elegido como espacio, como institución, por ser pioneras en este proyecto de computación. Como lo vimos hoy en un PowerPoint, la escuela desde el año 1991-92 inició, gracias a la asociación cooperadora, vecinos, alumnos, docentes, que armaron una excelente sala de medios con 21 computadoras llegando en el año 1996, donde se participaron de muchos encuentros a nivel municipal y provincial. Y bueno, después continuamos, gracias a un programa de Nación denominado PIE, trabajando con la sala de medios, con las computadoras, con todo lo que es tecnología, videos, filmaciones, fotografías por parte de los alumnos. Y ahora, bueno, gracias a esto de Internet y de Wi-Fi, también nuestros alumnos trabajan con los medios y las tecnologías. Así que estamos muy agradecidos, muy contentos por ser pioneros en el distrito. Y bueno, hay una comunidad muy grande que tiene 882 alumnos, una escuela, como vos dijiste, centenaria, que en julio cumple 144 años, con 27 secciones de primero a sexto, un edificio que se comparte con la escuela secundaria básica número uno. Así que bueno, más que orgullosos de participar y de ser anfitriones en este evento, y de poder participar junto a las demás instituciones del distrito. Directora, ¿qué impacto va a tener esta medida tomada hoy en la vida cotidiana de los alumnos? Bueno, primero que diariamente concurren a la sala de medios, no solamente a trabajar con las computadoras. Si ustedes pueden mirar las paredes, van a ver todos los contenidos que se trabajan, utilizando como herramienta, como una herramienta más pedagógica, la computadora. Y a su vez, bueno, esto de wifi les permite a los chicos investigar en las diferentes páginas de internet, y teniendo la televisión por cable, también trabajar con el canal Encuentro, con canales pedagógicos y culturales, para buscar información. Porque lo que los alumnos hacen es eso, es buscar más información de lo que tienen los libros, y bueno, y poder ampliar más sus conocimientos, y estar al tanto de lo que la tecnología está avanzando. ¡Gracias!